Entre agosto de 1942 y febrero de 1943 tuvo lugar el enfrentamiento bélico entre la Unión Soviética y el Tercer Reich Alemán junto a sus aliados por el control de la ciudad de Stalingrado. El objetivo principal era el acceso a los pozos petrolíferos del Cáucaso. A pesar de llegar a controlar casi toda la ciudad, una gran contraofensiva soviética permitió el embolsamiento del sexto ejército alemán y su rendición final. Poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler negoció en secreto con Josef Stalin el llamado Pacto Ribbentrop-Molotov, un pacto de no agresión mediante el cual se creaban dos respectivas zonas de influencia en Europa, tanto para el Tercer Reich como para la Unión Soviética. No obstante, tras una campaña exitosa en el continente contra sus enemigos, Hitler puso sus ojos en Europa Oriental, concretamente la Unión Soviética, rompiendo así la paz con Stalin. Adolf Hitler pretendía convertir el territorio de la Unión Soviética en una especie de colonia de la Gran Alemania. Para ello, Hitler lanzó la Operación Barbarroja el 22 de junio de 1941, junto con tropas peor equipadas y entrenadas, procedentes de una coalición de países alineados con el Tercer Reich. Hitler consideraba que la conquista de tan vasto territorio culminaría antes de la llegada del invierno. Se equivocó. Para diciembre de 1941, los planes no se estaban desarrollando de acuerdo a lo previsto. Leningrado y Sebastopol seguían resistiendo y la ofensiva para capturar Moscú había fracasado en el último término. El alto mando soviético había conseguido desplegar suficientes unidades de reserva, además de las divisiones siberianas comandadas por Georgi Sukhov. Tras este fiasco, Hitler decidió entonces poner en marcha la llamada Operación Azul al año siguiente. Dicha operación consistía en dirigirse hacia los pozos petrolíferos del Cáucaso y apropiarse de ellos, debido a la apremiante necesidad de reservas de petróleo que aquejaba al Tercer Reich. En junio de 1942, Hitler y el mariscal Fidor von Bock planearon la Operación Azul. A pesar de que los soviéticos habían descubierto los planes de la operación, Stalin estaba convencido que el verdadero objetivo seguía siendo Moscú. Tras la inminente caída de Sebastopol, a finales de junio, los alemanes se lanzaron sobre Borónez. Pese al rápido avance, Hitler tomó la decisión de dividir su ejército del sur. Mientras un grupo recibió la orden de dirigirse hacia los recursos petrolíferos del Cáucaso, grupo A, otro grupo cubriría el flanco izquierdo del anterior, avanzando hacia el río Don y el río Volga, grupo B. En este grupo estaba el sexto ejército del inexperto Friedrich Paulus y el cuarto ejército de Hermann Hoth. Ante la caída de la ciudad de Rostov el 24 de julio, conocida como la Puerta del Cáucaso, y viendo el avance alemán, Stalin dictó la orden 227, famosa por la frase «ni un paso atrás», invocando a militares y civiles a no salir de Stalingrado. No obstante, muchos trabajadores especializados serían trasladados a las industrias de los Urales. Ante el arrollador avance destruyendo ejércitos soviéticos, Hitler repensó sus objetivos y trató de convencerse de que la captura de la ciudad de Stalingrado no solo le granjearía una gran victoria simbólica, sino que además le abriría las puertas al Cáucaso. Hay autores que dicen que la ciudad no tenía tanta importancia estratégica. Poseía industria militar y al estar a orillas del río Volga, contaba con un importante puerto fluvial para trasladar material, además de ser un nudo ferroviario entre Moscú, el Mar Negro y el Cáucaso. Sin embargo, el verdadero valor de Stalingrado era otro. Hitler sabía que conquistando la ciudad que llevaba su nombre mancharía la imagen de Stalin, hecho que tendría un enorme valor propagandístico. El 23 de agosto de 1942 empezaron los bombardeos sobre Stalingrado, reduciendo gran parte de la ciudad a escombros. Mientras, el sexto ejército alemán había conseguido tomar y cruzar el río Don acercándose al Volga. Stalin había prohibido la rendición de la ciudad a cualquier precio, ni un paso atrás. La estrategia de Hitler era que el sexto ejército y el cuarto panzer rodearan la ciudad por el norte y por el sur, realizando rápidas acometidas blindadas. Sin embargo, hubo retrasos y errores de planificación. Stalin y su lugarteniente, el mariscal Sukhov, tuvieron tiempo para reaccionar con el 62º ejército y el 64º ejército para defender la ciudad y sus suburbios. Como curiosidad, antes del asalto a la ciudad cayó el teniente español Rubén Ruiz Ibarruri, hijo de la pasionaria. Sukhov había llegado a la ciudad a finales de agosto y días más tarde destituía a Anton Lopatin, comandante del 62º ejército soviético, por considerarlo demasiado cobarde. En su lugar nombró a Vasily Chuikov mucho más decidido. Una de sus medidas fue reforzar la defensa antiaérea llevado a cabo por valientes mujeres. También retiró la mayor parte de la artillería a la orilla oriental del Volga, con el objetivo de destruir las comunicaciones alemanas en la retaguardia. Además, utilizaría los letales francotiradores, claves en la batalla, entre los que destacó Vasily Saitsev. Friedrich Paulus tuvo motivos para preocuparse por los flancos de su ejército, pues estaban defendidos por unidades italianas, rumanas y húngaras más débiles, pues carecían de armamento pesado. Sin embargo, Hitler seguía confiado en el inminente colapso del ejército soviético. El 14 de septiembre tuvo lugar el primer asalto alemán a la ciudad. Stalin recurrió a la 13ª división de fusileros de guardia al mando de Alexander Rodimsev, veterano de la batalla de Sahara, para evitar que los alemanes dominaran el Volga. Este cuerpo, junto con la 8ª Fuerza Aérea Soviética, fue clave para ayudar al ejército soviético. A mediados de septiembre, empezaron a llegar refuerzos procedentes de Siberia y Mongolia. En el campo de batalla, los soldados alemanes estaban sometidos a una presión constante debido a las frecuentes emboscadas y a los francotiradores. Era un tipo de lucha urbana a la que nadie estaba acostumbrado, barrio por barrio, casa por casa, Rattenkrieg o guerra de ratas. Mientras, la atmósfera de Stalingrado se cubría de podredumbre por la acumulación de cadáveres de ambos lados. Con la llegada del frío, este dejaría de ser un problema. A finales de septiembre se preparó el gran asalto alemán contra el distrito de las fábricas. Las de Octubre Rojo y Barricadi se convirtieron en auténticas fortalezas. Y para el mes de octubre el ejército alemán había conseguido controlar el 75% de la ciudad. Existieron soldados soviéticos que por diferentes motivos desertaban de sus filas uniéndose a las tropas alemanas, los llamados Hibi. A pesar de las múltiples bajas en el ejército soviético, los alemanes se encontraban al borde de su capacidad ofensiva debido a la escasez en su línea de abastecimiento. En octubre de 1942, Hitler se dio cuenta de que no sería posible la toma de Stalingrado en otoño. El invierno se estaba acercando. Las condiciones meteorológicas para llevar a cabo la conquista completa de la ciudad empeoraban sin remedio. Por si fuera poco, epidemias como la disentería, el tifus y la fiebre paratifoidea provocaban estragos entre los combatientes. A finales de octubre, a través del testimonio de prisioneros, el ejército alemán era consciente de una gran contraofensiva soviética para reconquistar Stalingrado. Stalin había movilizado más de un millón de hombres. El plan consistía en realizar una maniobra de pinza para dejar completamente rodeado al sexto ejército alemán, atacándolo por sus flancos norte y sur, donde sus unidades eran más débiles. El duro invierno dejó la ciudad sumida en un manto blanco con gélidas temperaturas que llegarían a los 25 grados bajo cero. El 19 de noviembre de 1942, miles de cañones soviéticos comenzaron a disparar sobre las líneas enemigas más débiles. El tercer y cuarto cuerpos rumanos fueron arrasados por T-34 soviéticos, ya que no disponían de suficiente material antitanque. El ejército alemán subestimó el ataque soviético hasta que fue demasiado tarde. Después de esta ofensiva, el ejército de Paulus quedó prisionero en Stalingrado con unos 250.000 hombres. El alto mando alemán ordenó retirar el grueso del sexto ejército por el sudoeste hacia el río Don para evitar el desastre. Sin embargo, Hilder exigió resistir en la ciudad conquistada a cualquier precio. Debido a las vagas promesas de Hermann Göring, Hilder pensaba erróneamente que el ejército alemán aún podría seguir resistiendo, estableciendo un puente aéreo con la ayuda de la Luftwaffe. Para el líder alemán, todo seguía reduciéndose a una cuestión de orgullo entre él y Stalin. Pero para el 24 de noviembre, Stalingrado se encontraba bajo un férreo asedio soviético y fuertes tempestades de nieve impedían a la Luftwaffe enviar los suministros prometidos a sus tropas. Además, el aeródromo de Pitomnik, bajo control alemán, era atacado constantemente. A principios de diciembre empezaron las primeras bajas por inanición. Stalingrado se había convertido en un angustioso caldero para los alemanes. No disponían de agua o alimentos suficientes y se desataban las epidemias bajo un insoportable frío polar. Pero la orden de Hitler era clara, ni retroceder ni rendirse. Una leve esperanza cundió en el cercado ejército cuando el mariscal von Manstein acudió en su ayuda al mando del Grupo de Ejércitos del Don. Esta operación para romper la bolsa soviética y establecer un corredor para enviar refuerzos se conoció como Operación Tormenta de Invierno y tuvo lugar a mediados de diciembre. Sin embargo, dicho contingente de refuerzo fue repelido por otro contraataque soviético en los días sucesivos. La operación de rescate había fracasado y el ejército de Paulus siguió atrapado en aquel infierno de hielo mientras las bajas seguían incrementándose. El aeródromo de Pitomnik fue tomado por los soviéticos el 16 de enero. Tras este revés, el ejército alemán hubo de utilizar el improvisado aeródromo de Gumrak, mucho más pequeño y en pésimas condiciones. Pero el aeródromo también acabaría cayendo días más tarde. A partir de ese punto, las provisiones caerían en paracaídas pero rara vez consiguieron llegar a su destino. Friedrich Paulus pronto se dio cuenta de que para Hitler la vida de sus soldados no tenía la menor importancia. El 30 de enero incluso fue ascendido a mariscal de campo. Para sorpresa de Paulus, dicho ascenso fue acompañado con una nota animándole a dar la vida en la batalla. Hasta ese momento, ningún mariscal de campo alemán había sido capturado por el enemigo. Hitler esperaba de Paulus una gloriosa lucha hasta que cayese el último hombre. La rendición bajo ningún concepto. Sin embargo, para desgracia del Führer, al día siguiente con los soviéticos a las puertas, Paulus permite que le capturen. Se entregarían con un ejército de 91.000 hombres, de ellos, sólo 5.000 lograrían sobrevivir al final de la guerra. Eran incapaces de seguir luchando. Las tropas alemanas se encontraban completamente exhaustas y desmoralizadas. Todo ello unido a las acometidas del ejército soviético, al intenso frío, a la escasez de víveres y a las mortales epidemias. Una auténtica pesadilla. La rendición se hizo oficial el día 2 de febrero. A pesar de ello, unos 11.000 soldados alemanes seguirían combatiendo por su cuenta, hasta que a principios de marzo los soviéticos acabarían con los últimos focos de resistencia. La batalla de Stalingrado supuso que los alemanes perdieran la iniciativa en la Segunda Guerra Mundial. Con unas bajas estimadas de unos 2 millones de personas, entre soldados de ambos bandos y civiles soviéticos, dicha batalla es considerada como la más sangrienta de la historia de la humanidad. La derrota del sexto ejército alemán venía a confirmar lo que ya muchos altos mandos militares sospechaban, el hecho de la incapacidad logística para abastecer y mantener un frente extendido desde el Mar Negro hasta el Océano Ártico. Más tarde tendría lugar la última ofensiva del Tercer Reich en territorio soviético, en la Batalla de Kursk, entre julio y agosto de 1943. Sin embargo, dicha ofensiva hubo de suspenderse por el reciente desembarco aliado en Sicilia. Tras estos fracasos, algunos oficiales tenían la opinión de que la arrogancia de Hitler les estaba llevando al más absoluto desastre. Algunos incluso llegaron a conspirar contra él en un atentado fallido el 20 de julio de 1944, el Plan Valkyria. Las consecuencias para el Tercer Reich fueron devastadoras. Stalingrado fue el punto clave más oriental jamás alcanzado. Las pérdidas fueron tan grandes para la Wehrmacht que ya no podría seguir avanzando en el frente soviético. La total aniquilación de los ejércitos aliados del eje provocó incómodas fricciones entre el Tercer Reich y sus países satélites. Después de esta batalla, la ciudad de Stalingrado, hoy Volgogrado, recibiría el título de ciudad heroica. La Unión Soviética quedaría engrandecida ante esta memorable victoria, que además inspiró al resto de los aliados. El rey Jorge VI de Inglaterra le regalaría a la ciudad una espada forjada en su honor. El mariscal Paulus lograría sobrevivir a la guerra y una vez liberado de los soviéticos, regresó a la RDA. Fallecería en 1957, mientras el gran artífice de la victoria, Vasily Chuikov, fue nombrado mariscal de la Unión Soviética años más tarde. Ha llegado la historia de España como nunca te la habían contado. Un libro de Academia Play, el canal de YouTube de historia con mayor número de suscriptores del mundo. Sus seguidores entre todas las redes sociales se cuentan en millones. En este libro de 100 capítulos hay dibujos para dar y tomar. Más de 600 ilustraciones a todo color. ¿Siempre se te ha hecho aburrida la historia de España? Pues eso es porque nadie te la ha contado como es debido. La historia de España es apasionante. Un libro perfecto para iniciados y para no tan iniciados. Un libro que desmitifica muchos tópicos de la leyenda negra. Un libro para amar la historia de tu país. Un libro para repasar, para divertirse o para aprobar la EBAU. Además, algunos capítulos incluyen códigos QR que te llevan a algunos vídeos del canal de Academia Play que amplían la información. ¿A qué esperas para hacerte con la historia de España como nunca te la habían contado? Haz de tu experiencia de aprendizaje algo épico. Gracias por ver el video.